Un hombre que perdió su trabajo, el nuevo Jesús, que mamada es esa, y además policía de tránsito jajajajajajajajajajajaja estúpidos creyentes. Al avanzar el reino tecnológico y no espiritual el hombre avanza a su destrucción, pues en la edad media casi todo mundo creía en espíritus y demás chingaderas, no creo que hubiera más paz en esos días, además ya tenemos vacunas incluso algunas para prevenir la homoreligiosensis, enfermedad de la mente la cual evita utilizar el razonamiento a favor de la credulidad por más absurda que sea, el nuevo Jesús nos invita a construir algo para salvar a la humanidad yo propongo más escuelas laicas, bibliotecas, y la divulgación de los derechos humanos. Esta pobre gente estúpida dejó sus empleos y profesiones para seguir a un charlatán más un homo sapiens sapiens alias evolución de australopitecos, en casi todas las especies hay un líder de la mañana en los seres humanos suele ser igual a muchos les encanta ser dirigidos que en religión viene siendo pastoreados por suerte cada día somos más los que estamos comenzando a cuestionar todas estas chingaderas de las sectas y la religión junto con sus dioses y demás seres mitológicos. Bueno por lo menos esa gente cuida el medio ambiente así que tienen un punto a favor que sobre otras sectas como los testículos de Jehová a los cuales les vale madre dejar morir y incluso a sus hijos y todo por unas pinches escrituras de una cultura de la era de bronce y además mal interpretadas como lo dicen otras sectas cristianas, ajá cada una de ellas tiene la verdad absoluta, junto con otro grupo de maniáticos que viven por los desiertos de otro continente. Bueno ahora les hablaré del ojete que mencioné hace rato y quien es este tipo se llama José Luis de Jesús Miranda otro piperjo que se hace llamar la reencarnación de Jesús, y ustedes que dicen ya se, no, no puede haber gente tan estúpida tan pendeja como para que acepten que ese wey es el hijo del dios de la biblia o sea el hijo de Jehová el dios de la nación de Israel un dios más entre todos los demás duendes, dioses y hadas inventados por el hombre pues así es aunque usted ponga esta cara de wey, hay mucha gente estúpida que si creen que este gordito es Jesús Christ por no decir que tiene aproximadamente como 100.000 fieles si no es que más. Bueno para los que no lo sepan el año pasado en 2008 se estrenó una película documental muy buena llamada Religulus, protagonizada por Bill Maher, presentador de Real Time y Bill Maher en la cadena IBIO el documental es en ocasiones un tanto humorístico al momento en que el personalmente entrevista a creyentes de un montón de fieles a religiones y sectas de distintas índoles tanto judías, cristianas, católicas, islámicas, mormonas, y unas cuantas más psicodélicas por ahí, le da la vuelta al mundo con tal de ir a donde es necesario para poder observar por sí mismo la gran credulidad humana totalmente recomendable por el tono humorístico se saca un 100% en seriedad se queda un poco corto pero aún así Bill Maher sí que sabe cuestionar a los religiosos aunque eso pueda causarle en ocasiones unos pocos disgustos de algunos creyentes aún así nos invita a cuestionar todo este asunto de las religiones, dioses y demás peripecias con un tono de humor que nunca antes había visto en un documental sobre religión. Sinceramente al menos unos amigos y yo al acabar de ver este documental uno no puede dejar de pensar en la abrumadora credulidad de los seres humanos y uno termina en parte con una sonrisa en la cara y a la vez podría decirse decepción por como muchos son manejados tan miserablemente por dejarse someter de este por un profeta charlatán o por un disque nuevo mesías como los citados anteriormente. Al lado derecho en la parte que dice más información puse un link de una página donde podrán ver el documental de Religulus espero les guste y si quieren opinen del también aquí como de este vídeo subido por Crisangel23 un ateo defensor de la educación laica basada en los derechos humanos, en la ciencia y no en mitos de la edad de bronce pertenecientes a un montón de cría cabras ignorantes. Sayonara por el momento.